Baños de sal. Te explico para qué sirven los baños de sal. Los baños de sal gruesa o sal marina son muy efectivos para realizar una limpieza energética de nuestro cuerpo y de nuestra aura. Y no se limitan a baños de inmersión, sino que también se pueden tomar duchas lavativas o simplemente sumergir las manos o los pies en agua salada. La sal lo que hace es descargar todo tu cuerpo y tu aura, limpiándolo energéticamente de todo el cansancio y pesadez que tengas de tu día a día. Incluso si tienes energías negativas que te hayan enviado o que te hayan hecho mal de ojo, también la sal gruesa o sal marina te ayudarán a limpiarte energéticamente. Aquí te dejo algunos consejos de baños con sal marina o sal gruesa. Baño de inmersión con sal. Si tienes una bañera, agrega una taza de sal gruesa. O si no tienes sal gruesa, una taza de sal marina y sumérgete en el agua durante unos 15 minutos. O 25 si es necesario, dependiendo de cómo te sientas tú. Sería importante que durante el baño de sal cierres tus ojos y visualices cómo la sal absorbe todo lo negativo que puedas traer en tu aura, en tu cuerpo, toda la energía que tú sueltes se la llevará la sal. Después de que ya hayas sentido que la energía se ha ido, puedes retirarte de la bañera y dejarás que tu cuerpo absorba el agua que haya sobrado en ti. Ahora tira toda el agua de la bañera sin dejar residuo alguno de sal. Duchas de sal gruesa o sal marina Pondrás una taza de sal gruesa o sal marina en un recipiente para que después este sea el último enjuague con la sal marina ya disuelta en el agua. Esta agua la dejarás caer suavemente en todo tu cuerpo, visualizando cómo la sal y el agua retiran toda la energía que has estado cargando en tu aura y en ti. Otra opción es que con la sal gruesa o la sal marina, antes de meterte a la ducha, tomar unos puños en tus manos y frotarla en todo tu cuerpo concentrándote en las zonas que más necesitan una limpia energética. Como son el cuello, el pecho, las manos, los pies, incluso tu cabeza. Pero claro, deberás enjuagarte muy bien. Baño de pies en agua con sal marina o sal gruesa. Hacer una limpieza energética con sal es uno de los métodos más fácil y más depuradores para poder limpiar tu aura. Ahora tomarás un recipiente o un balde llenándolo con 50% de agua fresca y media taza de sal gruesa o sal marina. Ahora te sentarás en una silla con los ojos cerrados y meditarás en todas las cosas que quieres eliminar y purificar en tu vida. Debes de recordar que la sal trabaja según la intención que tú le pongas. Una vez que ya hayas terminado la limpieza energética de tus pies con sal marina o sal gruesa, debes de tirar el contenido en el sanitario o retrete, alejando toda la negatividad que se ha llevado la sal. Bueno, este es el audio de hoy, aprendiendo un poquito de los baños de sal. Si te gustó dale like, suscríbete y me escuchas en otro audio. Muchas gracias. ¡Gracias!